Vamos a ver si en las próximas horas, no podemos perder mucho más tiempo, cerramos o no cerramos los acuerdos precisos de inyección de capital, de entrada de nuevos socios y asegurar una mínima viabilidad, no a corto sino a medio plazo y si no, pues lo explicaremos de que ha sido imposible encontrar una solución adecuada que satisfaga a todo. Que sea el proyecto viable con garantías de medio plazo y si no se lo explicaremos a los trabajadores como he dicho. Bueno, el tema es complejo, hay deudas, estamos haciendo gestiones en varias direcciones con algunas empresas del sector, estamos hablando del proyecto de futuro para no hacer un parche de tres meses, la situación es compleja y vamos a ver si en las próximas horas hay alguna salida porque hay que poner capital y capital importante.